La geología es muy amplia, es amplísima, tiene diversas ramas, se ocupa básicamente de estudiar la dinámica terrestre, tanto interna como externa. Es muy importante también la actividad del geólogo en la búsqueda de los recursos y también en la preservación de esos recursos, que se utilicen adecuadamente los recursos naturales. El deber de esta profesión es extraer esos recursos de la manera más racional posible, dentro de la necesidad que tiene la humanidad, para que esos recursos no renovables sean sostenibles en el tiempo. Siempre que se analizan los procesos naturales, sobre todo siempre, el geólogo interviene en todos esos procesos. Es decir, sobre todo en lo que se refiere a amenazas propias de la evolución del planeta y también hay que tener en cuenta la actividad del hombre, cómo influye en toda esa evolución del planeta. No habría una sociedad que pueda desarrollar sin el geólogo. Porque en cada cosa que hacemos, apenas nos levantamos, que prendemos la luz, ya está la geología involucrada. Todo el desarrollo tecnológico, desde lo más básico a lo más avanzado, tiene que ver con los recursos que nosotros utilizamos. Es una actividad, digamos, muy noble en cuanto a que lleva muchísimo trabajo, sobre todo trabajo de campo, digamos. Nosotros los geólogos siempre decimos que nuestro laboratorio es el campo. Es profundo, quien siente y ama a la geología porque es algo que es cotidiano, es una pasión. Es muy lindo trabajar de algo que uno, es como un hobby, que lo hace con mucha dedicación. Y es estar el día entero a veces pensando en problemas geológicos a resolver. Por eso digo que atraviesa la vida y en mi caso más porque es una pasión que yo siento de niño. ¡Gracias!